Se conoció que la Fiscalía General de la Nación emitió en las últimas horas a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol un oficio en donde se dicta orden de captura contra Arlington Polo por el delito de feminicidio. Recordemos que el hombre hace parte de la Unión Sindical Obrera Uso y desde hace varios meses se encuentra involucrado como sospechoso en las investigaciones que lleven a esclarecer la desaparición y muerte de la docente María Angélica Polanco Miranda, quien fue reportada como desaparecida el pasado 17 de julio del 2020 y luego de cuatro días fue hallada sin vida en el corregimiento El Llanito. Ante la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, Edwin Palma, se pronunció en sus redes sociales asegurando que está enterado de la situación y que seguirá su colaboración con la justicia para que se esclarezca este hecho. En la búsqueda que lleven a dar con el paradero y posterior captura de Arlington Polo.